Pues damos comienzo a esta rueda en la que daremos cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos tomado esta mañana, agradeciéndoles de antemano su disposición. Tiene usted la relación de los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno, el primero de los cuales incluso figura así en la documentación que les ha sido entregado. Es la aprobación del límite de gasto no financiero para el año 2024. Luego vienen el resto de los acuerdos y, por ir con este orden, tienen ustedes la documentación de este acuerdo y, asimismo, les ha sido entregado unas páginas con unos cuadros, con un PowerPoint de lo que es este acuerdo, que paso a relatar brevemente, porque ha sido una cosa numérica, casi es mejor que veamos los cuadros en vez de una mera explicación literaria. Estamos hablando del límite de gasto no financiero de la comunidad de Castilla y León para el año 2024 y es la base, como ustedes saben ya, para la aprobación del presupuesto de la comunidad. Nuestra idea, lógicamente, es enviarlo ya hoy mismo a las Cortes de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León decidirán su inclusión, cuando esté bien oportuno, en el orden del día del Pleno para su debate y, por tanto, daremos el tiempo para que este debate se produzca y pasa el trabajo a las Cortes de Castilla y León, como les he comentado. Tenemos, en primer lugar, el escenario macroeconómico en el que se basan los presupuestos de la comunidad para el próximo ejercicio. Estimamos un crecimiento del PIB para este año 2024 del 1,7 por ciento del PIB, una tasa de paro del 9,2 por ciento, un incremento del empleo del 1,1 por ciento y un déficit público del 0,1 por ciento. Por tanto, una reducción del déficit a la tercera parte respecto del ejercicio anterior, una reducción en cuatro décimas de la tasa de paro y un incremento del 1,7 por ciento del crecimiento económico, que, en todo caso, será algo menor de las expectativas que hemos tenido para este ejercicio. En alguna ocasión, cuando veníamos viendo cuáles eran las previsiones finales para el año 2023, preguntaban ustedes cuál era nuestro dato que planteábamos si hay alguna nueva estimación. Siempre dijimos que, cuando presentáramos el nuevo escenario macroeconómico, daríamos cuenta del mismo. Saben ustedes que, para el año 2023, nuestra estimación de crecimiento económico para el año pasado era del 1,6 por ciento. Finalmente, la situación ha ido a mejor de lo que pensábamos inicialmente y el crecimiento estaría situándose, según las previsiones más actuales, en torno al 2,3 por ciento para el año 2023, es decir, siete décimas por encima de lo que habíamos considerado anteriormente. Y eso, a pesar de que la cosecha y el año agrícola del ejercicio 23 fue especialmente negativa para nuestra comunidad autónoma y para nuestro entorno, y a pesar del impacto que esta cosecha tuvo tan negativa, el crecimiento económico fue mejor que las previsiones. Nosotros hacemos una previsión para el próximo presupuesto, para este año 2024, del 1,7 por ciento. Hay que señalarles que, hoy mismo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha publicado su informe en relación con los presupuestos de la comunidad autónoma, que saben ustedes que siempre pedimos potenciativamente que este informe se produzca. Y, en el caso concreto de Castilla y León, avala las previsiones que hemos presentado y las considera razonables. Por tanto, son unas previsiones que, a juicio de la AIREF, las considera razonables y, como tal, las avala. Así está su informe, está colgado en su página web y, como tal, lo pueden ustedes consultar, donde vienen estos datos de los que hacemos referencia. Fuera ya del escenario macroeconómico, la distribución del déficit entre Administraciones Públicas para el próximo ejercicio es la que aquí tienen. El conjunto del déficit de las Administraciones Públicas de España para este año 2024 será del 3 por ciento, de los cuales solo el 0,1 por ciento corresponde a las comunidades autónomas y, en este caso, a la Junta de Castilla y León, y el 2,9 por ciento restante a la Administración del Estado, un 2,7 en la Administración central, un 0,2 a la Seguridad Social. De esta forma, el 97 por ciento del déficit es un déficit que corresponde al Estado. Solo un 3 por ciento del déficit global de las Administraciones Públicas de España corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, el déficit de España es un déficit fundamentalmente de la Administración del Estado y, en muy pequeña medida, de las comunidades autónomas, a pesar de que somos las comunidades autónomas quienes tenemos algunos de los principales servicios públicos que tienen que ver con el estado de bienestar. Y, para ya dar los datos definitivos, en función de esta información que les señalo, los ingresos no financieros ascenderían a 12.930 millones de euros. A ello habría que añadir 70 millones de euros, que es la previsión del déficit, el 0,1 por ciento del PIB, unos pequeños ajustes de contabilidad nacional que ascienden a 7 millones de euros, de tal forma que el límite de gasto no financiero que hemos aprobado y que hemos remitido para su examen y, en caso que así lo consideren las Cortes, su aprobación asciende a 12.993,64 millones de euros para el próximo ejercicio. Si comparamos esta cifra con la del ejercicio 2023, vemos un crecimiento del 4,20 por ciento en este límite del gasto no financiero entre un año y otro, el 4,20 por ciento de aumento, al pasar del 12.470 millones de euros a 12.994 millones de euros. Las cifras más relevantes son las que ustedes tienen aquí. Límite de gasto no financiero, 12.994 millones de euros. Déficit, 91 millones de euros. Porcentaje máximo de deuda sobre PIB, 20,5 por ciento del PIB, lo que nos seguirá situando entre las comunidades autónomas con menos deuda sobre PIB y entre las comunidades también que están por debajo de la media española. Esta es la información más relevante de este asunto, que, como les digo, ya pasa a ser objeto de debate en las Cortes de Castilla y León. Y también está a su disposición el informe de la AIREF, que avala estas previsiones macroeconómicas, que es la base para el presupuesto de la comunidad de este ejercicio. En la documentación que les hemos elaborado, aparte de los cuadros, viene el texto, pero tratándose del asunto que es, parece que los cuadros siempre son más ilustrativos. Un segundo aspecto, también muy relevante, es la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León del decreto, que reconoce a las organizaciones profesionales agrarias como entidades colaboradoras. Se reconoce el importante papel que estas entidades, las organizaciones profesionales agrarias, tienen en Castilla y León, la representatividad del sector productor, así como la interlocución que tienen con las Administraciones públicas. Y entendemos, a través de este decreto, que es necesario que contribuyan de forma significativa en la implantación de la política agraria de la comunidad, que la Junta pueda prestarles un apoyo institucional eficaz y todo ello teniendo en cuenta el nuevo modelo de gobernanza establecido por la nueva PAC, que conlleva numerosas novedades y que ha exigido un esfuerzo extraordinario de implicación de todas las partes, también de las Administraciones públicas y de las organizaciones agrarias. Los requisitos para ser reconocido entidad colaboradora es que las organizaciones deberán disponer de servicios de formación y asesoramiento en materia agraria y agroalimentaria, así como del personal suficiente para el desarrollo de los mismos y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, entre otras cuestiones. En cuanto a las funciones que van a desarrollar las organizaciones profesoras agrarias, al ser consideradas entidades colaboradoras, se encuentra realizar labores de divulgación e información, colaborar en la tramitación de expedientes administrativos, realizar actuaciones en materia de registros administrativos, servir de cauce para el cumplimiento de encuestas en la recogida de datos que precise la Administración, elaborar sus propios estudios y análisis para el diagnóstico de asuntos cruciales para el sector y para las decisiones en el ámbito de la política agraria, alimentaria y del desarrollo rural de Castilla y León. Con esto lo que hacemos es todavía dar más importancia a las organizaciones profesionales agrarias, reconocer su papel de interlocución y otorgarles un papel protagonista como entidad colaboradora de la Administración autonómica. Nos parece que con esto reconocemos solamente el papel de las organizaciones profesionales agrarias, sino el papel que los agricultores y los ganaderos tienen en nuestra comunidad autónoma, que queremos que estén implicados en el día a día de la actividad del Gobierno de Castilla y León y que puedan, de esta forma, tener un papel muy activo en todas las decisiones que se puedan ir tomando y también como entidad colaboradora, incluso en la gestión de algunos aspectos de carácter administrativo. Con esto se fortalece, sin lugar a duda, el diálogo en nuestra comunidad autónoma y se fortalece también la participación del conjunto de la sociedad y todos aquellos agentes que tienen algo que aportar en sus respectivos sectores de actividad. Se autoriza el funcionamiento del municipio de Soria de Carrascosa, de la sierra, como régimen de consejo abierto. Este es un municipio que ha pedido este régimen y, de esta forma, las labores de gestión del municipio corresponderán al alcalde y a una asamblea vecinal de la que van a formar parte todos los vecinos. A partir de la celebración de las próximas elecciones locales, tendrá lugar esta consideración como consejo abierto y su funcionamiento como tal régimen. La autorización de la Junta es el último paso para aprobar el funcionamiento del régimen de consejo abierto y, para llegar a este aspecto, se ha requerido previamente la petición de la mayoría de los vecinos, la decisión favorable de dos tercios del Pleno del Ayuntamiento y el informe favorable de la Diputación Provincial. 248.000 euros para promocionar la comunidad como potencia de exportaciones en las ferias de Singapur Provine y Food and Beverage, que tendrán lugar en Singapur. Esto va a aumentar la presencia de Castilla y León en Asia, de nuestros productos en el exterior. Ya saben ustedes que uno de los objetivos básicos que tenemos como comunidad autónoma es ir diversificando tanto los sectores productivos de exportaciones como las áreas geográficas a las cuales dirigimos nuestras exportaciones. Castilla y León hoy ha liderado las exportaciones en el conjunto de España, somos una comunidad claramente exportadora, exportamos más de lo que importamos, pero es verdad que somos conscientes de que hay algunos sectores productivos con una elevada presencia en el volumen total de las exportaciones y que nuestras exportaciones se dirigían fundamentalmente a los países de la Unión Europea, que algunos de ellos están atravesando, como nosotros, problemas económicos y convenía ir abriendo el margen de nuestras exportaciones a más sectores productivos y a más zonas de actividad. Esto es lo que hacemos, entrando de lleno en el sector alimentario y entrando de lleno en un lugar de gran consumo a nivel mundial, que es Asia, donde vive la gran parte de la población a nivel mundial y donde hoy en día, Castilla y León, nuestra principal presencia, viene siendo la Unión Europea, pero aquí damos un salto importante para avanzar en estas direcciones que nos interesan y mucho. En los últimos años hemos conseguido avances, pero tenemos que seguir progresando en esta dirección. Pretendemos que nuestros productores tengan allí un escaparate donde promocionar la imagen de calidad de esos productos en el exterior, como comunidad que somos de calidad y de gestión en todo lo que es el ámbito de la producción y de las ventas. Asimismo, aprobamos 475.000 euros para agotar los servicios de jardinería y limpieza en el Parque Tecnológico de Huecillo, en Valladolid. En este parque tecnológico hoy trabajan un total de 3.500 personas en 90 empresas del sector tecnológico. 16 millones de euros para tratamientos helvícolas preventivos de incendios en varios términos municipales de las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zizamora. Las cuadrillas que van a llevar a cabo estos clareos, cortas, podas, desbroces y eliminación de restos forestales tienen la distribución entre provincias que figura en la documentación que les entregamos, donde vienen solamente el número de cuadrillas, sino también el importe de la inversión que se lleva a cabo en cada una de las provincias. 400.000 euros en los centros de patrimonio natural de la de Castilla y León, para un servicio especializado de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. Se trata de este servicio especializado en diferentes actividades en estos centros del patrimonio natural y forestal de nuestra comunidad autónoma y en las bases elitransportadas de lucha contra incendios. Dos importantes actuaciones en época de incendios en materia preventiva. 300.000 euros para promocionar el sector forestal con diferentes actuaciones, con un presupuesto muy próximo, como les digo, a estos 300.000 euros y han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Tienen ustedes la relación de los asuntos que se financian con los mismos. Se conceden 3 millones de euros para la renovación de las flotas de transporte a empresas de Zamora y Soria, que les van a permitir adquirir vehículos propulsados con energías bajas en carbono. Se financia con fondos europeos Next Generation. El presupuesto global que se destina a este fin asciende a 28,6 millones de euros. Este importe de 3 millones forma parte de esa cuantía. Lo traemos al Consejo de Gobierno al superar individualmente el millón de euros para cada una de las actividades. Y aquí se incluye todo lo que es el tema de transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas, para realizar transporte privado complementario, adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, achatarramiento de vehículos, modificación del sistema de propulsión de vehículos, implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Por tanto, todo lo que es el ámbito de la modernización de las flotas de transporte, de la reducción de las emisiones, del cumplimiento de los objetivos que tenemos como comunidad autónoma en relación con la descarbonización de la economía. Movilidad y transformación digital destina casi 650.000 euros para mejorar la intersección entre las vías que unen León con La Bañeza y Gijón con Sevilla en el entorno de la capital leonesa. Es una rotonda que permite una mejor distribución del tráfico en esta conexión, en una zona que registra una intensidad media diaria de 17.000 vehículos. 2,7 millones de euros para obras de infraestructura rural en la concentración parcelaria de Santo Tomé del Puerto y Sigueruelo en Segovia. Se financia con fondos FEDER, afecta una superficie de 2.360 hectáreas. Se desarrollan obras en estas infraestructuras y con el complemento de todas las que llevamos a cabo de concentración parcelaria en esta legislatura, la previsión es alcanzar actuaciones de concentración parcelaria y de infraestructura rural en más de 61.000 hectáreas, de las que se han comprometido, como saben ustedes, 150.000 hectáreas. De hecho, de otra forma, ya hemos llevado a cabo un cumplimiento de más del 40% de todas las provisiones a mitad de la legislatura. Se comprometió por parte del presidente de la Junta y por parte de la propia consejería 150.000 hectáreas y llevamos actuados en 61.026. A esto contribuye estas 2.360 hectáreas de hoy, que va a beneficiar un total de 1.120 propietarios. 5,7 millones de euros para la construcción de la unidad satélite de radioterapia en Palencia. Este es un proyecto que presentó esta misma semana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fráez Mañueco. Incluye la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación y seguridad vial. El importe global, como les digo, de esta actuación son 5.700.000 euros, que asciende a casi 6 millones y se incluye todo lo que es el proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad vial. Tienen ustedes la superficie útil, los metros cuadrados, la distribución en bloque, el número de búnkers, etcétera. Y es información que presentó el presidente de la Junta de Castilla esta semana, pero que está ya a su disposición. La Junta autoriza la implantación de un nuevo máster universitario en la Universidad de León, en el marco de la Alianza Europea Eureka Pro. Es un máster de producción y consumo responsable, en colaboración con dos universidades, en Austria y en Alemania. Y tienen ustedes la explicación de este máster que se va a desarrollar y qué periodo en cada uno de los países y qué es el contenido básico del mismo. Se reconoce también la creación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús en Ávila. Se ha dado el visto bueno a la propuesta de la Universidad Católica para agrupar todas las titulaciones que ya importen en el área de Educación y Humanidades en una facultad con este mismo nombre. Por tanto, no supone crear nuevas titulaciones, sino una mejor gestión de todos los recursos, porque actualmente estas titulaciones estaban enmarcadas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y, asimismo, se da luz verde a la propuesta de la Universidad de Salamanca para transformar dos escuelas universitarias en facultades. En concreto, la Facultad de Ciencias de la Educación en Zamora y la de Educación y Turismo en Ávila, en sustitución de las escuelas universitarias con el mismo nombre. En los dos nuevos centros se impartirán las mismas enseñanzas oficiales que se ofrecen actualmente. Y, por tanto, la creación de estas nuevas facultades no implica la extinción de ninguna de las titulaciones que se imparten en ambas escuelas universitarias y el cambio no supone ningún coste económico añadido a la Junta de Castilla y León. Y esto es, en definitiva, los acuerdos fundamentales del Consejo de Gobierno y la relación de los mismos. Les figura con más detalle en la documentación todo el contenido que les he hecho referencia y, muy particularmente, lo que afecta al techo de gasto en los cuadros cuya información tienen ustedes y que también pueden disponer, si lo precisan, para su trabajo en digital, si es que les fuera interesante. Creo que hubo en las últimas horas un problema en las redes tecnológicas. Espero que les haya dado la documentación a todos correctamente. Y, si no es así, pues creo que se ha podido solucionar y, por tanto, está a su disposición toda la información que precisen sobre este asunto o sobre cualquier otro. Y, sin más, pues a cualquier pregunta que estima en oportuno formular, en la medida que yo sepa, pues aquí estoy a su disposición. En todo caso, también me acompaña el Fondo La Verana, la directora general de Presupuestos, por si alguna de las cuestiones que ustedes plantean requiere alguna información de más detalle. Hola, buenos días. Ah, buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de publicar en el diario Punto Es que establece que la Junta debe declarar la caducidad de la concesión de Navacerrada a la estación y obliga así también el desmontaje de la misma. Me gustaría una valoración de esta sentencia y cuándo van a comenzar con lo que les pide el TSJ. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, como usted dice, acaba de conocerse esa información y, por tanto, no hemos tenido el tiempo suficiente para analizarlo en detalle. Lo que sí que le puedo señalar es que nosotros vamos a defender claramente los intereses de Castilla y León. Si hay algún margen para los recursos, por supuesto que presentaremos recursos en defensa de estos intereses. Y tienen que saber la población de Segovia y el conjunto de Castilla y León que nosotros, como comunidad autónoma, estaremos siempre defendiendo los intereses de nuestra tierra. Naturalmente que estudiaremos con detalle esta decisión judicial, siempre desde el respeto. Y en la medida en que quepa, que creo que cabe, algún tipo de recurso, pues lo estudiaremos y lo ejerceremos, si es posible, siempre, como les digo, teniendo en cuenta que lo que nosotros consideramos prioritario es la defensa de los intereses de Castilla y León, el empleo, los puestos de trabajo, la actividad productiva. Castilla y León no va a quedarse atrás en lo que nos respecta, en los derechos que nos puedan corresponder respecto a otros ámbitos, a otras comunidades autónomas. Y siempre esto fue lo que nos movió en este aspecto y es lo que nos tiene que mover en el futuro en los recursos que podamos plantear. Hola, buenos días. Tenía varias preguntas. El Gobierno de España, tras lo ocurrido de esta marcha en el Congreso, ha anunciado que el presupuesto del Estado se retrasa. No sé si, como aquí Castilla y León lo vinculamos un poco su aprobación al del Estado, si esto va a retrasar algo o ya con la aprobación del techo de gasto ya va para adelante. En segundo lugar, ayer el PSOE les solicitó o anunció que iba a solicitar 150 millones para corregir desequilibrios territoriales en Castilla y León y que lo incorporarán en los presupuestos. No sé si lo van a hacer. Y si va a haber este año también un anexo demográfico para luchar contra el reto demográfico en las cuentas. Gracias. Lo último, perdón. Que hay un anexo… Ah, sí, un anexo de reto demográfico, perdón. Pues, efectivamente, son tres preguntas. Procuraré responderlas a todas ellas. En primer lugar, yo creo que fue un acierto, por nuestra parte, esperar a conocer los datos que nos tenían que informar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre entregas a cuentas, modelos de financiación, porque esto es básico para poder ir elaborando el presupuesto de las comunidades autónomas. Ni siquiera sabíamos cuál era el déficit que se nos había asignado. Y aunque es verdad que, como ustedes saben, el acuerdo del Consejo salió con el voto en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, como el Gobierno tiene la mitad de los votos, ejerció ese derecho en contra de la posición de las comunidades autónomas, que de 16 votos que se manifestaron allí, 14 fueron en contra de la propuesta del Gobierno y solo dos apoyaron al Gobierno, lo cual también refleja un poco la posición de falta de escuchar por parte del Gobierno a las comunidades autónomas. Cuando de 16 votos de las comunidades autónomas, porque no todas asistieron a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, 14 tenían una posición diferente y solo dos apoyaron la posición del Gobierno. Hay incluso bastantes comunidades autónomas que llegaron a ir elaborando su presupuesto con unas previsiones de deuda, de déficit y de entregas a cuentas muy distintas de las que finalmente fueron asignadas. Yo creo que se hizo bien. Y una vez que las conocimos, nosotros iniciamos todo el procedimiento de elaboración. Saben ustedes que en la misma semana que conocimos los datos enviamos desde el Consejo de Gobierno para su informe al Consejo Unión y Social, en cuanto tuvimos el informe del Consejo Unión y Social, lo llevamos al Consejo Consultivo y ahora está en fase del Consejo Consultivo. Me pregunta usted cómo nos puede afectar este problema del Estado. No sé si algo cambiará las circunstancias que han atravesado. Es verdad que tampoco conocemos con detalle toda la información, porque sigue sin ofrecérselos algunos datos, como cuáles son las entregas, por ejemplo, de incrementos de las atribuciones de empleados públicos. Nosotros seguimos trabajando en el sentido que habíamos dicho. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que la próxima semana dejemos trabajar a las Cortes de Castilla y León y, por tanto, sea una semana íntegra para las Cortes de Castilla y León. Que tengamos también la ocasión de estudiar con detalle el que se merece el Consejo Consultivo el informe cuando lo presente y que nuestra idea es presentar los presupuestos de la comunidad en este mismo mes de febrero, que es para lo que estamos trabajando y este paso es determinante en esa dirección. Y ahora, por tanto, vamos a dejar el plazo suficiente para que las Cortes lo incluyan, lo debatan y nosotros también podemos tomar nota de ese debate y también nota del informe del Consejo Consultivo cuando se produzca. Pero nosotros seguiremos trabajando para dar estabilidad a Castilla y León, porque presentar el presupuesto en este mes de febrero nos parece que también contribuye a este objetivo. Sin duda, más estabilidad también ayuda a generar más confianza y más confianza también es bueno para la actividad productiva y el empleo. Me pregunta… ¿Es la segunda? No tengo que apuntar, pero no me entiendo. Que el PSOE… Ah, sí, sí, lo del… Perdón. Sí, sí. Que había algunas peticiones en relación con las finalidades vinculadas a la cohesión territorial. Nosotros destinamos a la cohesión territorial mucho más que lo que se nos está pidiendo en esa iniciativa. Y, de hecho, cuando ustedes vean el presupuesto verán que, lógicamente, la distribución de los créditos por provincias no atiende al peso de cada una de estas provincias desde el punto de vista poblacional. Si fuera así, lógicamente, destinaríamos mucho menos a las provincias menos pobladas de lo que lo estamos haciendo. Y no lo hacemos porque, básicamente, financiar servicios públicos, financiar inversiones, tiene mucho que ver también con el territorio y tiene más costes en aquellas zonas geográficas con más dispersión territorial y con menor número de habitantes. Por tanto, nosotros en el presupuesto estamos destinando a políticas de cohesión territorial mucho más de lo que se habla en ese ámbito. Y creo que la última pregunta es si presentaremos un anexo sobre el reto demográfico en el presupuesto de la comunidad. Sí, presentaremos junto a los anexos que acompañan al presupuesto de la comunidad un anexo sobre el reto demográfico, sobre los desafíos demográficos, sobre las cantidades destinadas a inversión en materia de demografía. Y daremos todo el detalle cuando se presente el presupuesto de la comunidad. Sí, sobre lo que es el presupuesto, no sé si nos puede explicar. Cuando hablamos de empleo equivalente a tiempo completo, se nos habla de que la previsión del cierre de 2023 es un incremento del 0,2 y para el 24 se prevé un incremento del 1,1 con un crecimiento económico, con una previsión de crecimiento económico que es poco más de la mitad de lo que se registraría en 2023. ¿Eso cómo se explica? Sí, saben ustedes que en este año básicamente el crecimiento de nuestra comunidad autónoma se ha sustentado en las exportaciones, en el sector industrial y en gran parte en el sector de la construcción. Lógicamente, en el próximo ejercicio el nivel de crecimiento de las exportaciones puede que no sea al ritmo que hemos estado viviendo y, por tanto, se espera que el consumo interno tenga un mayor peso y, de la misma manera, también se espera, lógicamente, que el nivel de evolución del sector agrícola y ganadero no tenga el impacto tan negativo que este ejercicio ha tenido. Son ambos sectores que pueden tener más peso en el próximo año, muy intensivos en empleo, muy intensivos en mano de obra, muy intensivos en adaptar la coordinación de trabajadores a las necesidades y, por tanto, sí que se espera este aspecto que hemos señalado, que es que puede haber un crecimiento del 1,7% de la economía y del 1,1% del empleo. En todo caso, es verdad que no todo el crecimiento del PIB se va a traducir en incremento del empleo porque también esperamos un aumento de la productividad, que una parte del crecimiento del PIB se traduzca en más productividad y otra parte en crecimiento del empleo. Esto es sano también para la economía porque creamos empleo, creamos proceso de trabajo y es sano también porque aumentamos nuestro nivel de productividad. La productividad también es la base para competir y competir es base también para tener el peso que tenemos en el conjunto de la economía europea. Pero, si no entiendo más, entonces se basaría en un crecimiento del empleo muy importante en agricultura, pero esa previsión es complicada de realizar en un sector como la agricultura. No sé si hay algo que lleve a pensar que efectivamente eso va a ser así. Me llama la atención. Quizás es por desconocimiento. No, no, no. Yo no lo diría tal y como ha hecho usted de una forma tan rápida. Desde la pandemia hemos tenido, como usted sabe, la necesidad de recuperar estos puertos de trabajo. El crecimiento del PIB no siempre se ha venido acompañando del crecimiento del empleo en el mismo nivel y, lógicamente, una vez que hemos superado, como ya lo superamos el nivel de PIB previo a la pandemia, una parte muy relevante ya del crecimiento se traduce también en el empleo. Pero también es cierto, como usted señala, que hemos estado basado en crecimiento económico muy vinculado a aspectos que venían de generar recuperación económica, tenían quizás menos impacto por el empleo y este crecimiento que esperamos en el próximo ejercicio tiene esta vinculación que ustedes les he señalado y que viene en el informe que aquí se presenta y que ha sido validado por la IREF. Quería saber por qué crece el techo de gasto un 4,5 y las entregas a cuenta, sin embargo, han crecido un 7,5. Yo no sé en dónde se recortan fondos, si en los fondos europeos, en el déficit o en qué aspectos. Y después, para España se prevé un crecimiento del 2%. Nosotros vamos a estar tres décimas por debajo. Yo no sé a qué se debe este menor crecimiento de la comunidad. Pues, para usted, plantea usted dos cuestiones. Efectivamente, el crecimiento que esperamos del techo de gasto sea el 4,2%. ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿Cuáles son los elementos que retardan un mayor crecimiento? Pues, básicamente, usted ha apuntado a alguno de ellos, no todos, pero le señalo cuáles son. En primer lugar, lógicamente, a medida que vamos ejecutando todo el periodo de programación de fondos europeos, y esto es positivo, pues, en los años siguientes los fondos europeos van disminuyendo, especialmente aquellos más vinculados a una sola vez con motivo de la pandemia. Me estoy refiriendo a los fondos de la nueva generación de la Unión Europea, lo que tiene que ver con el mecanismo de recuperación y resiliencia, con el fondo RIAG-U, que ha finalizado su vigencia. Y, en la medida en que el año 23 tocamos techo en la presupuestación de estos fondos, a partir del año 24 hay un descenso en la presupuestación de los fondos y ya les anuncio que, en este año 24, el presupuesto de la Junta de Castellano en ingresos tendrá menos fondos europeos de lo que tuvo el año anterior. ¿Por qué? Porque ya vamos ejecutando los fondos, porque vamos cumpliendo las fechas, porque estamos entre las comunidades con mayor porcentaje de ejecución. Otro motivo es la progresiva reducción del déficit. Hemos reducido la previsión de déficit a la tercera parte, desde el 0,3% hasta el 0,1% del PIB y, por tanto, menos déficit supone menor nivel de incremento del endeudamiento, menos deuda neta incrementada y, en consecuencia, esto retarda también el crecimiento del presupuesto. Y, en último lugar, algunas expectativas en términos de ingresos propios de la comunidad como consecuencia de la reducción de impuestos también tienen su impacto en favor del conjunto de los ciudadanos y también somos conscientes que la previsión de crecimiento económico sea algo menor este año 2024 de la que fue en el año 23. De ahí también nuestra prudencia. La previsión que hizo el Gobierno fue de este 2,0%. No sabemos cuál será definitivamente. Lo que sí que es cierto es que a la IREF le ha parecido la previsión que hizo el Gobierno en su límite de gasto no financiero poco próxima a la realidad y, sin embargo, en el caso de la Junta de Castilla y León dice que es una previsión realista, una previsión que avala porque se corresponde con las expectativas que él tiene. Y, por tanto, no se trata de que nosotros nos comparemos con una previsión que ha hecho el Gobierno si esa previsión no se ajusta a la realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer son previsiones realistas, previsiones moderadas, previsiones ajustadas a la realidad y, si acaso, como el año anterior, si nos hemos equivocado, sea nos hemos equivocado por debajo. Porque nuestras expectativas finales han sido que hemos crecido más de lo que pensábamos crecer. De ahí el realismo también y la prudencia a la hora de hacer los presupuestos. Que dentro del margen de previsión que se puede establecer hemos ido a unos niveles de prudencia que nos garantiza también la ejecución presupuestaria. Sí, solo una matización porque no recuerdo bien, pero con esta cifra estaríamos hablando de un techo de gasto récord. Sí, es el mayor de la historia de la comunidad. Ya lo fue el año anterior y, lógicamente, este año sube el 4,2% en relación con el ejercicio anterior. Es el mayor techo de gasto de la historia de Castilla y León. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle por la ola de protestas de los agricultores que se están produciendo en Europa. Una ola de protestas a la que ahora se suman los agricultores españoles. ¿Qué le parece a la Junta sus reclamaciones? Ellos ponen el foco en los precios y en las políticas europeas. Pues aquí lo hemos dicho muchas veces. Nosotros estamos muy cerca de los problemas de los agricultores porque somos conscientes de las dificultades que están atravesando y que estamos atravesando como sector productivo. Lo hemos visto cuando hemos hablado de datos económicos, como la economía de Castilla y León, se vio retardada precisamente por el impacto negativo que tuvo la renta agraria. ¿En qué se traducen esos problemas? Pues en unos precios de los costes de producción muy altos que no están pudiendo repercutir en el mercado, en la existencia de unas normas para la recepción de fondos de la PAC que son muy exigentes y muy restrictivas y por muchas condiciones. Y también en alguna medida en que algunas de las políticas que se aplican desde algunas administraciones públicas son contraria a los intereses de los agricultores. Nosotros estamos muy del lado de agricultores y de ganaderos. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho en algunos de los temas que hemos visto aquí, como es el caso del lobo. Lo hemos dicho cuando hemos visto algunas de las crisis ganaderas y lo decimos en este momento. Los agricultores son agricultores muy responsables en Castilla y León, son agricultores que quieren cumplir la normativa, son agricultores que saben competir, que llevan sus productos al exterior, que son productos de la máxima calidad, que cada día ganan presencia y cuota en los mercados. Y estas personas, los agricultores de Castilla y León, los ganaderos de Castilla y León, que quieren cumplir la normativa, lo que necesitan también son normativas que sean de fácil cumplimiento, que se les pueda permitir llevar a cabo las transformaciones que necesitan sus explotaciones y, a la vez, cumplir las exigencias que se ponen la normativa. Por tanto, claro que nosotros estamos de su lado a la hora de entender sus problemas, a la hora de saber sus dificultades, a la hora de procurar buscar siempre las menores exigencias normativas posibles, a la hora de apoyar sus reivindicaciones, a la hora de hacer contribuciones económicas y también, ¿por qué no?, cuando ha habido conflictos, donde ha habido que elegir entre la agricultura y otros sectores, siempre hemos estado del lado de agricultores y ganaderos. El caso del lobo es un caso emblemático. No entendemos, y esto demuestra en este caso otra serie de actividades y decisiones que se han tomado, el cómo se rompe un equilibrio histórico que había existido y se rompe en perjuicio de agricultores y ganaderos, que bastantes problemas tienen para encontrarse con dificultades administrativas adicionales. Hola. Al hilo de esto, esta semana se ha conocido que hay como mil empresas de Castilla y León que están teniendo dificultades porque ocurre la frontera con Francia. No sé si se han puesto en contacto con ustedes o ustedes con el sector o si tienen pensado con el Gobierno o si tienen pensado alguna solución para este problema. Sí, son varios sectores los más afectados, pero básicamente dos. Uno es el que tiene que ver con el sector de exportaciones. Hemos estado en contacto con el clúster que representa al sector agroalimentario de nuestra comunidad autónoma y también para saber cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus reivindicaciones. Hace unos días también el propio presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con las organizaciones agrarias en el Consejo Agrario. Hoy mismo aprobamos esta consideración de las organizaciones agrarias como entidades colaboradoras y, por tanto, sí que estamos en contacto con ellos y sí que queremos conocer en qué medida precisan de nuestro apoyo y de nuestro respaldo. Y el segundo sector más afectado es el que tiene que ver con el transporte, porque, lógicamente, la medida en que muchas rutas del transporte han quedado cortadas ya no solamente afecta a la exportación de productos agroalimentarios, sino a todo tipo de productos que, por motivo de seguridad, algunos no están saliendo, están en colas retenidos antes de llegar a sus lugares de destino. En Castilla y León calculamos que hay aproximadamente unas mil empresas de transporte que tienen rutas internacionales, lo que da la idea clara de cuál es el impacto que está teniendo este asunto sobre nuestra comunidad autónoma. No solo sobre los productos que se transportan y que se exportan, que son de la máxima calidad, sino también sobre quienes hacen esta labor de llevar esos productos a su lugar de destino, que son los trabajadores de las empresas de transporte. Mil empresas de Castilla y León calculamos que tienen rutas de transporte internacional en su ruta de transporte. También hoy hay un programa de apoyo a la renovación de estas flotas y, por tanto, un compromiso con ese sector productivo. Lo que es muy evidente es que esta es una comunidad exportadora y este impacto es mayor en aquellas comunidades que exportamos. Y nosotros exportamos porque competimos y competimos porque tenemos altos niveles de productividad. Empresas muy ambiciosas que hacen bien las cosas, que han ganado cuota de mercado y, por tanto, no tiene ningún sentido, ninguna lógica que quien ha ganado una cuota de mercado en los consumidores europeos no puedan llevar esos productos a las estanterías, a las empresas europeas, por haberse dificultado el transporte de estas mercancías. En un contexto de mercado único como es la Unión Europea, que es un mercado muy exigente, nos ha obligado como comunidad autónoma y también como país a realizar importantes transformaciones, mejoras en nuestros niveles de productividad. Algunos de ellos han exigido, sin lugar a dudas, sacrificios sociales importantes. Pero lo cierto es que Castellano ha sido capaz de modernizarse, de abrirse más a Europa, de exportar más, de convertirse el año pasado en la comunidad autónoma líder en crecimiento de exportaciones. Y, por tanto, queremos seguir exportando. Y lo que ocurre al cortar estas líneas de exportaciones, pues, lógicamente, es limitar esta capacidad de un mercado abierto, de un mercado común, como es el mercado europeo, en el que nosotros creemos y en el que hemos participado y en el que, cuando se nos ha dado la oportunidad de demostrar lo que hemos sido capaces de valer, lo hemos valido. Y, por tanto, respaldamos absolutamente a los agricultores y ganaderos, al sector alimentario y al sector del transporte, que son los más afectados, pero no son los únicos, porque también hay más sectores exportadores que, a lo mejor, no está en riesgo la seguridad, pero sí que puede estar en riesgo, lógicamente, llegar a tiempo a sus proveedores si hay algún tipo de colapso, de colas en la distribución de algunas mercancías. Sí, sobre este tema, plantea que están del lado de los agricultores y los ganaderos, normal, pero, claro, se está dando la circunstancia, por ejemplo, en Francia, que está habiendo situaciones violentas que están repercutiendo también en esto que hablamos, en el vuelco de camiones, etcétera. No sé si hacen algún llamamiento para que… porque están siendo convocatorias un tanto espontáneas o no reguladas a través de las organizaciones, profesiones agredidas en muchos casos. No sé si les preocupa lo que pueda ocurrir. Hoy, por ejemplo, hay algunas concentraciones que no están, digamos, autorizadas o comunicadas a las autoridades. Esto, por un lado, sobre este tema del que estábamos hablando y de lo de antes del presupuesto. No sé con este mimbre si nos puede explicar qué podemos esperar de los presupuestos de la comunidad para 2024. Si esto que nos decía de los fondos europeos va a impedir que, por ejemplo, la comunidad pueda llegar a los 14.000 millones. El año pasado fueron 13.800, creo recordar, ¿no?, de presupuesto. No sé qué nos puede esperar las cuentas en general. Y un matiz respecto a las cuentas. Estos días las ONG se han quejado de la situación que han vivido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos con un recorte en las partidas, por una exigencia expresa de Vox. No sé qué podemos esperar de esas cuentas en ese ámbito. Es decir, si nos puede anticipar que esas partidas van a seguir tal cual están o si se va a aplicar algún recorte en la línea de lo que en algunos gobiernos municipales se ha adoptado. Gracias. Pues a las tres cuestiones que usted plantea, lógicamente cualquier movilización, por legítima que sea, siempre tiene que hacerse en el marco de la ley y del respeto a la norma y de los procedimientos establecidos. Y eso es lo que nosotros animamos. La pregunta de su compañera era cuál es nuestra posición en relación con esas reivindicaciones, que nos parecen reivindicaciones justas, pero incluso las reivindicaciones justas tienen que hacerse a través de procedimientos legales. Los presupuestos de la comunidad que podemos esperar, sabíamos cuándo llegaron estos fondos europeos, que tenían un carácter extraordinario, que iban a tener una duración limitada en el tiempo, no iban a ser para siempre. Como saben, ustedes hay dos grandes grupos de fondos europeos en este momento, aquellos que tienen continuidad en el tiempo, que son los más pequeños, aquellos que podríamos vincular a los fondos de inversión, el FEDER, el FEADER, el Fondo Social Europeo, lo que eran los fondos estructurales en la denominación anterior, que esto, lógicamente, tiene continuidad en el tiempo dentro del periodo de programación, y aquellos que se crearon extraordinariamente como consecuencia de la salida de la pandemia, que son los fondos que tienen que ver con esta nueva generación de la Unión Europea. A medida en que se van gestionando los fondos, pues, lógicamente, se van justificando los mismos y van desapareciendo del presupuesto. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Ir acelerando la gestión, ir adelantando en el tiempo todo lo que podamos, lo que nos va a hacer que, lógicamente, entremos pronto en una senda descendente en los ingresos procedentes de los fondos estructurales. Y esta senda descendente se inicia ya en el año 2024. El año 2023 fue el máximo, en el año 2024 iniciamos la senda descendente y lo natural es que en el 25 y en el 26 vengan a seguir disminuyendo esos fondos de la nueva generación y, seguramente, a partir del 27 y siguiente, pues, tengamos cantidades residuales relativos a la regla N más 2 en la medida en que se pudiera aplicar en alguno de los casos. ¿Qué supone esto? Pues, que estas actuaciones singulares de un momento dado se iban a financiar con estos fondos. Si los fondos desaparecen, tenemos que aprovecharlos en el máximo nivel posible. Y, de hecho, ven ustedes que muchos consejos de Gobierno insistimos en la idea de qué es lo que se está financiando con fondos europeos, no solamente para que se ponga de manifiesto el esfuerzo que todos los europeos hacen por financiar estos proyectos, sino también porque es bueno que seamos conscientes del compromiso de la Unión Europea con Castilla y León. ¿Qué podemos esperar de los presupuestos? Pues, los presupuestos de nuestros objetivos que sean compatibles con los objetivos básicos que tenemos como comunidad autónoma. Básicamente, que garanticen la prestación de los servicios públicos de la máxima calidad, que es lo que tenemos hoy, que garanticen una senda de crecimiento económico y creación de empleo en nuestra comunidad autónoma, que nos permita seguir avanzando en la modernización de Castilla y León y que nos permita seguir comprometiéndonos con el mundo rural, que es lo que pretendemos con estos presupuestos. El detalle concreto de las cuentas y de las partidas, pues, lógicamente, lo presentaremos en el momento en que lo aprobemos formalmente y ahí le podremos dar información de cada una de las partidas, del detalle de las mismas, de dónde vienen los ingresos, de qué presupuesto tiene cada consejería, dónde se destina cada uno de los gastos y el detalle se lo podremos dar. Entonces, ahora vamos a dar tiempo para que las Cortes de Castilla y León puedan debatir este teso de gasto, que merece la pena que sea la oportunidad también de las Cortes de Castilla y León del Parlamento, por respetar estos tiempos. Y también vamos a dar tiempo para estudiar cuando se elabore el informe definitivo del Consejo Consultivo y, por tanto, este es el trámite que tenemos ahora por delante. Le preguntaba por la inquietud que han expresado las ONGs. No sé si les puede lanzar un mensaje, no les digo el detalle, pero si les puede lanzar un mensaje de tranquilidad o si les puede lanzar un mensaje de lo que ha ocurrido en Burgos puede ocurrir también en Castilla y León. Bueno, yo hablo por la Junta de Castilla y León. Nosotros tenemos claramente un compromiso con todo lo que son los objetivos de equidad y de igualdad dentro de Castilla y León y también nuestro compromiso. Y haremos frente a esas ideas y esos compromisos, pero las cifras concretas se las daremos cuando aprobemos el presupuesto. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre. ¿Ahora? Vale. Tenía pendiente de plantear una. No sé si nos puede explicar si lo trasladado hoy por el vicepresidente en el Comité de las Regiones es la postura de la Junta de Castilla y León o si introduce matices. Y también relacionado con eso, si nos puede explicar si el viaje del vicepresidente estos días en Hungría es un viaje, digamos, oficial, si no lo es. Si nos puede explicar un poco qué es, porque los planteamientos que hacen, por ejemplo, a través de notas de prensa que nos envían a través del canal de la vicepresidencia, a veces más parecen un planteamiento del partido que de la Junta de Castilla y León y él se presenta como vicepresidente de la Junta de Castilla y León en esos foros. Si nos puede explicar un poco qué visión interna tienen de esto. Pues, en relación con esta segunda cuestión, fue invitado por dos organizaciones con presencia en Hungría, una vinculada al ámbito de los derechos civiles y otra que es en el mundo universitario y, como tal, asistió. Y tuvo allí varias reuniones de perfil institucional y otras características con motivo de esta invitación y, como tal, asistió a las mismas. Y en la segunda cuestión, pues, lógicamente hay diferentes ámbitos de cómo se pueden explicar las cosas, pero nuestra posición es clara, que es la voluntad de defender los intereses de nuestra comunidad autónoma y defenderlo en el ámbito europeo. Para eso trabajamos y creo que eso tiene que ver también con la pregunta que respondía su compañera en relación con nuestra posición respecto de las reivindicaciones de los agricultores. Sí, pero entonces, la pregunta si hace propias todas las manifestaciones del vicepresidente, tanto en los foros de Hungría como en el Comité de las Regiones. Dicho, preguntado de otra manera, ¿está siendo un buen, no sé cómo es el cargo exactamente, representante de la comunidad ante las instituciones europeas, etcétera? Me parece que está siendo un buen vicepresidente, pero esto no me corresponde analizarlo a mí. También le corresponde analizarlo al conjunto de los ciudadanos, porque todos nos sometemos a la crítica pública y al debate público y es el conjunto de la sociedad el que tiene que valorarlo. Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando lealmente dentro del Gobierno y esa es la tarea que tenemos por delante. Pues ahora sí, empezamos con ese turno en Soria, con Soria Noticias y con Encarna Muñoz. Cuando quieras, Encarna, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería saber qué sabemos de la nueva ley de patrimonio que prevé incluir el impacto visual de las distintas intervenciones. No sé cuál es su estado actual de tramitación y cuándo podría ser una realidad. Y en segundo lugar, es que hoy hemos sabido que la Gerencia Regional de Salud ha pedido a la dirección del UBU que busque voluntarios entre los especialistas de cirugía general para prestar servicios en el Hospital Santa Bárbara de aquí, de Soria. La cuestión es que de los 10 cirujanos que hay actualmente, la mitad no pueden atender a las urgencias porque son mayores para realizar servicios de guardia. Y además hay otro cirujano que sí que podría atender estas urgencias, que está de baja de 10 profesionales. Solo quedan cuatro. Parece que la carencia es clara. No sé si nos puede explicar qué es lo que ocurre, si esta situación no se había previsto y si se puede obligar a los cirujanos que actualmente prestan servicio en Burgos a que se trasladen a Soria. Muchas gracias. La ley de patrimonio, saben ustedes que el proyecto de ley ya se presentó en las Cortes de Castilla y León, superó el debate de totalidad y ahora creo recordar que está en el ámbito del trabajo de la Comisión para analizar las enmiendas parciales que hubiera podido haber y, por tanto, corresponde a las Cortes establecer los trámites, pero yo creo que se habilitó, si no recuerdo mal, este mes de enero para el trabajo parlamentario en torno a la ley de patrimonio y, por tanto, creo que habrá habido avances en esa dirección y casi seguro que en este periodo de sesiones se podrá aprobar ese proyecto de ley al que usted hacía referencia, que es el proyecto de ley de patrimonio de nuestra comunidad, que es muy importante porque tiene mucho que ver con alguna de nuestras señas de identidad y, como comentó el consejero el día que el Consejo de Gobierno lo aprobó, pasa de convertir el patrimonio simplemente en un legado a mantener, en un factor de futuro para nuestro crecimiento y en un factor también que genere otras potencialidades en términos económicos y en términos sociales. El segundo de los aspectos es el que tiene que ver con las dificultades de disponer de profesionales sanitarios. Es verdad que se juntan muchas cosas a la vez y algunas de ellas ya las hemos comentado aquí y la más importante y la más grave de todas, sin lugar a dudas, la falta de profesionales sanitarios que existen en el ámbito de las especialidades. Insistimos mucho en esto porque este es el principal factor que todas las comunidades autónomas reivindican al Gobierno y vez tras vez cuando se nos convoca a las reuniones en el Ministerio, tampoco esta ministra, pues está planteando que este asunto para ella sea el más importante de todos. Para nosotros como comunidad autónoma es el más importante de todos dentro del ámbito sanitario. Disponer de profesionales con el título de especialista y esto es lo que reivindicamos al Gobierno, que acelere todo lo que esté en su mano. Bueno, pero cuando vemos para qué se nos convoca, no digo que sean temas poco importantes, pero son temas que no son el más importante y el más importante para nosotros es este. Es verdad que luego se dan circunstancias concretas como la que usted comenta. Si en un servicio una gran parte de los profesionales han cumplido los 55 años, no es que no puedan hacer guardia, es que no tienen la obligación de hacerla. Por tanto, sí pueden hacer guardia, pero no tienen la obligación de hacerla por razón de la edad. Todo esto, si además usted señala que alguna persona tiene una baja por algún tipo de enfermedad, pues dificulta extraordinariamente el funcionamiento de los servicios. Si a eso unimos que encontrar profesionales sanitarios en el desempleo o en las listas o en las bolsas de empleo es algo muy complicado en este momento, pues lógicamente estamos haciendo un esfuerzo muy grande en gestionar unos recursos escasos para unas necesidades crecientes y eso es lo que estamos haciendo y por eso es el mérito de los servicios sanitarios en este momento, que sin contar con el respaldo y el apoyo del Gobierno y haciendo frente a muchas dificultades y retos, algunos de ellos de compleja solución, están dando un servicio que es muy bien apreciado por el conjunto de la sociedad, que es un servicio sanitario que permite atender a miles de personas todos los días en los establecimientos sanitarios, en los centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Es el turno ahora de Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos, buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Yo tenía dos preguntas muy de actualidad. Ayer la Diputación aprobó en pleno la incorporación al plan de tierra de campos, al plan inversor de las comarcas de tierra de campos de cuatro provincias y llama la atención, hemos publicado y destacado que en la lista de los 13 municipios que se incorporan dentro de la provincia de León hay comisiones o, bueno, faltan municipios que netamente o por proximidad son de tierra de campos, pues coincide en este caso que son dos gobernados por el Partido Socialista y, sin embargo, se incorporan otros que están a más de 50 kilómetros, por ejemplo, de Sahum, que es un poco la capital, en la provincia de León la capital de esta comarca, de tierra de campos. Incluso algunos, Almanza, por ejemplo, es el municipio minero, recibe subvenciones mineras. Eso indica un poco su, bueno, dificultad en adherirse geográficamente a un lugar como tierra de campos. El caso es que hay un listado de 13 municipios y hay algunos que se quejan de que no han sido incluidos estando mucho más próximos. Yo quería saber, porque además me consta que es su consejería la que pilota este programa, cuáles son esos motivos de aparente exclusión de algunos casos. Si es una lista cerrada de municipios, bueno, y si va a haber modificaciones en cuanto a los que pueden acogerse a las subvenciones, al reparto del dinero que se prevé en los próximos años dentro de este plan. Y, por otra parte, también de actualidad, hoy han comenzado por fin las obras. He preguntado a menudo, hemos preguntado a menudo, por este tema del centro de salud de Pinilla, paralizado hace muchos años y con un elevado sobrecoste. Se retoma ahora con un nuevo proyecto, se nos ha presentado. Pero yo, al hilo de esto, queríamos saber si se ha valorado por parte de la Junta de Castileano aprovechar para erradicar el nombre oficial de este centro de salud, el nombre del centro de salud de Pinilla, que hace referencia a Carlos Pinilla, que fue un conocido represor del franquismo y que, por lo tanto, parece que podría incumplir la ley de memoria democrática que está en vigor y que obliga a retirar este tipo de nomenclaturas oficiales de espacios públicos. No sé si hay alguna novedad sobre este centro. Gracias. Pues, finalmente, plantea usted dos problemas. El primero es el plan de tierra… Dos cuestiones, mejor dicho. El plan de tierra de campos, esta iniciativa de la Junta de Castilla y León era el primer plan que hacíamos de ámbito territorial, que lo que buscaba no es tanto la reindustrialización de una cena que hubiera perdido actividad económica, sino industrializar un área que no la tuvo. Elegimos esta área rural, nos parecía que era muy emblemática, afecta a cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma. Llevamos trabajando en esto bastante más de un año. Es un trabajo que se hace con el territorio, que se hace con los ayuntamientos y en el que han participado activamente también las opiniones de las cuatro diputaciones provinciales. No sé el detalle de todos los municipios. Sé que estamos hablando de un total de 190 municipios los que estarían dentro de esta comarca. Pues, aquellos que son más vinculados históricamente, Sahagún, que usted lo planteaba como duda, claramente forma parte de la tierra de campos, en esta continuidad también que tiene con la tierra de campos Palentina, en lo que es la conexión con Villada y esta relación histórica con esta zona de tierra de campos. Quizá lo más importante de esto es el hecho de que después de este algo más de un año de trabajo son muchos de los municipios que, lógicamente, lo ven como una oportunidad. Cuando alguien plantea, yo también quiero estar, es que lo ven como algo positivo. Esta es una parte que, sin lugar a dudas, es buena, porque este ámbito, cuando empezamos a trabajar, lógicamente podía generar ciertas dudas del desarrollo del esfuerzo conjunto. Y el trabajo conjunto que hemos hecho ha determinado que la expectativa que hemos generado supone que los municipios lo ven como una oportunidad para su futuro. Los municipios quieren estar dentro, quieren participar de este plan. Y, lógicamente, nosotros definiremos la zona. Creo que ha habido bastantes grupos de trabajo, ha habido bastantes reuniones. Yo he tenido la ocasión de asistir a algunas de ellas. Se ha tenido en cuenta siempre la opinión de las diputaciones provinciales. Vamos a ver el documento definitivo y les daremos la información detallada de cada uno de ellos, porque no puedo hablar por cada uno de los municipios en situación concreta. El caso del centro de salud que usted plantea, yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, la voluntad que tenemos de hacer la obra que se está realizando en este centro de salud y, por otro lado, el nombre. El cumplimiento de la ley no tiene que ver con hacer obras o no. Y, por tanto, lo que se trata aquí es ver si este nombre cumple con la ley a la que usted hace referencia o si no lo cumple. Si, lógicamente, no lo cumple, pues se determinarán las medidas que termina la ley. Y, si lo cumple, pues lo que establezca la ley al respecto. Pero nuestra misión, desde el punto de vista sanitario, básicamente es hacer las obras para mejorar las instalaciones. Entonces, quiero decir con esto que, aunque no hubiéramos hecho las obras y aunque fuera una instalación que no necesitará obras, si el nombre debe ser cambiado por incumplir la ley no tendríamos que cambiar. Y el hacer las obras no es algo que cambie el contenido de aplicación de la ley. Por tanto, son dos elementos distintos. Las obras es un compromiso, las vamos a hacer, vamos a mejorar el centro. Y, luego, lógicamente, si se plantea este aspecto que usted señala y el análisis de la ley se corresponde a alguna decisión al respecto, pues se tomará. Y son ámbitos distintos dentro de la misma realidad, aunque coinciden en el mismo espacio geográfico. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos. Pues muchas gracias. 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 Gracias.